¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de How to Como. En esta ocasión aprenderemos a cómo puedo solucionar el error ningún dispositivo de salida de audio instalado. Pero antes los invito a que vayan a la descripción de este vídeo, donde encontrarán un enlace de nuestra página web. Ahí podrán encontrar este tema y otros artículos interesantes y detallados que pueden interesarte. Ahora comencemos. ¿Qué es el sistema de audio? Estas fallas pueden deberse por actualizar a la última versión el sistema operativo o la incompatibilidad del componente con nuestro sistema. Aunque muchas veces sabemos que estos funcionan adecuadamente y es el sistema el que no los reconoce, aquí aprenderás cómo solucionarlo mediante diferentes técnicas. ¿De qué maneras preparar tu ordenador para la salida de audio correctamente? Para que nuestra salida de audio funcione, debemos estar seguros de que es compatible con el sistema. El controlador está actualizado. Chequear que su instalación sea la adecuada y verificar que el componente físico de esa salida de audio esté en óptimas condiciones. Es importante que estés siempre al día con las actualizaciones de Windows. Que tengas de igual manera un antivirus actualizado para prevenir que un virus afecte el funcionamiento de tu dispositivo. Verificar los cables y volumen adecuado. Muchas veces el error se presenta no por una incompatibilidad o una falla del sistema, sino por conexiones inadecuadas. Por lo que debes revisar si estás utilizando un dispositivo externo. Por ejemplo, en computadoras de escritorio, que esté bien conectado a tu equipo o bien configurado. Que sus cables no estén rotos, lo que puede interferir con el sonido. También puedes verificar que tu PC tenga el volumen desactivado o silenciado. Para ello, desde la interfaz inicial, puedes seleccionar el ícono de sonido representado por un altavoz y ver el nivel de volumen, el cual puedes aumentar a través de esa barra. Si tienes el sonido silenciado para desactivarlo, solo presiona F1 y luego comprueba que el nivel de volumen sea alto. También hay modelos que, portátilmente, traen incorporado un botón de aumentar o disminuir volumen para ajustarlo manualmente. Ahora veamos cómo deshabilitar las mejoras de sonido. En el buscador de Windows, escribes panel de control y lo abres. Pulsas en la opción de panel y sonido. En la nueva ventana, haces clic donde dice sonido. Vas a seleccionar tu dispositivo de audio en la nueva pestaña emergente y con clic derecho, abres un nuevo menú y presionas en propiedades. Te diriges a la pestaña de mejoras. Marcas la casilla de deshabilitar todas las mejoras. Presionas en aplicar y luego pulsas en aceptar para guardar los cambios. Ahora veamos cuáles son los métodos que debes de seguir para arreglar este error. El primero es usando los controladores. El segundo, con el solucionador de problemas. Y así, descargando la herramienta para Microsoft de Windows 10. Esto ha sido todo por este video. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima, amigos.